Gran Turismo de Jugador a Corredor Gran Turismo de Jugador a Corredor es una cinta inspirada en la historia de la vida real de un chico que era muy bueno en los videojuegos de carreras y que esto lo llevó a convertirse en un corredor profesional. ¿Qué te pareció? Me pareció una cinta fantástica, está muy bien hecha, muy bien lograda. Aquí nos cuentan una historia maravillosa y lo mejor de todo es que es vida real. Yo creo que las escenas, cómo está editada, cómo está dirigida, el director aquí nos transmite esos sentimientos, nos emociona y eso para mí es algo que suma muchos puntos. Los actores están de primera y esta película para mí es como si fuera el Rocky de las carreras de carros. Y dime, ¿a ti qué te pareció? Estoy de acuerdo con lo que dices, es una película de fórmula que hemos visto muchas veces sobre el héroe pequeño que quiere llegar a ser grande, que quiere conseguir su sueño y que tiene todo en contra. Creo que la película está muy bien contada, es muy entretenida, es una película comercial muy bien lograda. Creo que a lo mejor lo que falla un poco son las secuencias de carrera que se han hecho en otras películas, se han logrado que sean más realistas y aquí eso como que me quedó un poco a deber. Pero en el fondo es una película tremendamente entretenida que los va a tener al borde del asiento que cuenta una historia que es muy interesante y eso creo que es lo mejor que tiene la película. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo sí la veo y les recomiendo que busquen la sala más grandota con el mejor sonido porque precisamente por su esencia eso es lo que más van a disfrutar. ¿Y tú? Yo también la veo, es sólido entretenimiento de verano. Gran Turismo de Jugador a Corredor ya llegó a los cines y nosotros queremos saber su opinión. Si ustedes la ven o no la ven, escriban en los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, como la veo o no la veo. Y ustedes y nosotros, nos vemos en el cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!